Alberto y Carlos dieron sus primeras pedaladas con una bicicleta de ruedines. En ese momento ninguno de los dos imaginaba que un día podrían vivir de su pasión. Las rutas de carretera sobre dos ruedas les juntaron de por vida. Ambos trabajaban en la papelera de GEA y decidieron que su camino no iba por esos derroteros. Así nació Alcar Bikes. Hablando con Carlos siempre habíamos dicho ¿por qué no haremos algún día una tienda de bicis? Nos gustaba mucho, nos arreglábamos nuestras bicis, las de algún amigo y decidimos dar el paso y así surgió. Bajábamos los dos juntos en la misma empresa y muchas veces lo hablábamos y ¿por qué no? De ahí salió la idea de montar esto también. Los dos salíamos en bicicleta todos los fines de semana y practicábamos las dos modalidades. Y surgió que por qué no de nuestra pasión crearlo en trabajo. Solo había un pequeño obstáculo. La pandemia obligó a retrasar la apertura de la tienda. Carlos y Alberto tacharon los días en el calendario durante el confinamiento y en el mes de mayo llegó el gran día. Surgieron muchas dudas a lo primero, pues con todo esto de la pandemia, de ver cómo pasaba. No se sabía la situación y claro, teníamos muchas dudas, pero la verdad que el arranque fue bastante bueno. Ya lo teníamos ya decidido antes de que pasara todo esto, entonces no lo quisimos dejar. Dijimos adelante y que sea lo que sea. Nos dedicamos tanto a la venta como a la reparación y en taller a todo tipo de mantenimiento de las bicicletas. Desde un pinchazo, un cambio de cadena, como a mantenimientos enteros, suspensiones y todo en general. Al estar todo tan limitado, pues la gente tira para hacer deporte o de manera de ocio o a nivel más competitivo. Y claro, entonces ha venido un poco en auge, aunque en el sector de la bicicleta hay escasez de materiales y tanto de bicicletas, claramente. Los primeros meses de un negocio son los más complicados. Es el momento de posicionar la tienda y la pandemia colocó varios socavones en el camino. Carlos y Alberto han sorteado los baches y unos meses después de la apertura, Alcar Bikes se ha convertido en uno de los locales referentes del sector del ciclismo en las Cinco Villas. La verdad es que sí que va bien, pero la disminución de bicicletas es lo único que pega cabido, pero para todas tiendas. Egea es grande y los pueblos de alrededor, pues sí, está bien. Hay afición por aquí, por la comarca y no nos quejamos. A mí me ha gustado porque son unos grandes profesionales y tienen muy buenas manos y estoy muy a gusto con el mantenimiento que hacen con mis bicicletas. La historia de Alcar Bikes, de momento, es muy corta. La pasión de Carlos y Alberto escribirán más capítulos en el futuro.